¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, les saluda Eduardo Quesada Escandón desde un lugar del sur de California. Estamos ya dispuestísimos, Roberto Arguello y yo esta noche de martes veintiuno de agosto del año dos mil doce. Martes, ni te cases, ni te embarques, dice el dicho, ni de tu casa te apartes. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, mi querido Dalito, ¿Cómo estás? Perfectamente listo, dispuesto, disponible, con muchas ganas de empezar a dar noticias. ¿Sabías tú que si tú anduvieras caminando por las calles y de repente una cámara te enfoca así, pero en forma no, no intencional, sino que esté buscando entre todas las personas y de repente la cara tuya está en archivada en algún lugar. Ya, 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 ya. ¿Sabes de qué? Ya eso, ya, ya la FBI lo tiene y lo está dando a la, a los diferentes departamentos de policía. Entonces puede haber una cámara, por ejemplo, en el aeropuerto y está enfocado hacia las personas que vienen caminando en dirección a la cámara, pero la cámara está haciendo un movimiento continuamente de un lado para otro, pero cuando encaja en una cara inmediatamente, en fracciones de segundos, hace por recopilar la información todos los, como se mire la cara, y entonces de repente dice ah, aquí está Eduardo Quesada Escandón. Ya no hay privacidad, ya no existe. Ya no. ¿Cómo se llama? Big Brother. Sí, Big Brother. Ese es un libro, ese es un libro que deberíamos de recomendar. No, no sé, pero es que, es que, es que dice muchas cosas que te asustan, te espantan, y está ocurriendo. Y también con lo de Google, el Google Maps y Google Earth, ahí han salido muchas cosas que personas les toman fotografías en la calle, porque ahora podemos ver todas las calles del mundo. Es más, yo en Google Earth, no sé si tú has tenido la oportunidad de usar este programa de Google Earth, lo tienes que descargar en tu, en tu computadora. Y yo he visitado el pueblo donde nací, el barrio, ahí, porque con, con, con la, con la, el mouse, con la, el ratón, podemos andar ahí en los viejos barrios, y a veces hay una o dos personas. Claro que a veces es antiguo, es antiguo, creo que se tardan dos años en ponerlo por privacidad, porque mucha gente se está quejando. Hay, hay, hay programas que, por ejemplo, en tu teléfono, tú, tú me hablas a mí, digamos, y estuvieras en, qué sé yo, Cananea, y tu teléfono tiene, tiene ya metido adentro, a menos de que tú le hagas el disable, tiene inmediatamente a sabiendas dónde estás, pero dentro de qué, menos de medio metro. El GPS, el GPS. Sí, 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 tú me hablas a mí, digamos que, digamos que nosotros estuviéramos buscando, y tú te has ido del barrio y no sabemos dónde estás, y me dices, no, fíjate que estoy aquí en Nueva York, y de repente hago yo por hacer el research, no, mijo, estás en Cananea, no me vengas con que Nueva York. Y se puede, se puede, es increíble, ¿no? Me hace recordar, me hace recordar aquella señora que murió en, en una, en una montaña de Los Ángeles, en, creo que en Los Ángeles, el forest, ¿cómo se llama? El bosque de Los Ángeles, cayó a un barranco en su carro, y estaba llamando por teléfono, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, pero la batería se le, se le acabó, y entonces es cuando dijeron, si hubiera tenido este sistema de localización, le hubieran salvado la vida, pero nunca, nunca la encontraron porque no podían, creo que hasta ahora, hasta el 9-11 también funciona, porque no funcionaba cuando ocurrió ese accidente. Si él, ella pudo haber puesto 9-11, y la localizan, pero en ese entonces no existía esa, entonces, a veces es, es bueno tener ese tipo de, de reconocimiento, ¿no? ¿No crees? Claro, claro, claro. Ay, y también, si la señora hubiera tenido, todo esto si hubiera, ¿no? Hay una, hay un cargador que lo enchufas a tu teléfono, y es un disparo de carga, pero tremendo, y te lo carga, pero en cosas de segundos, toda la batería de nuevo, y eso lo venden, pues, en lugares como Best Buy, o, yo iba a decir Circuit City, ¿no? Eso ya se aclararon en bancarrota hace rato, pero en Fries y en Best Buy, siempre los venden. Para aquellos de ustedes que, que están aquí en el sur de California, en particular en Los Ángeles, la construcción en el autopista 405, esta noche se cerró, y va a abrir hasta mañana a las 6 de la mañana, para aquellos de ustedes que estaban pensando viajar a visitarnos aquí, en el Valle de San Fernando, viniendo, por ejemplo, de Santa Mónica, van a tener cerrado entre las calles de Montana Avenue y Moraga Drive. Esto es porque están poniendo cemento, están colocando cemento ahí, por el puente de Sunset, que van a terminar de construirlo. Ah, entonces tienen que usar la Sepúlveda, ¿no? Sí, sí, así es, la Sepúlveda, la Sepúlveda. De lo contrario, pues, se van a quedar ahí en Santa Mónica, pero su mujer no le va a creer. O que le llame a su mujer, vente, agarra un avión, te veo en el aeropuerto. Bueno, vamos a empezar, Roberto, empezamos. Sí. Quiero mandar saludos, ¿sí? Claro. ¿Qué pasó? Adelante. No, 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 yo te iba a decir, te iba a dar otro, otro, otro toque, pero más adelante te doy la información. Ok, ok. Entonces vamos a mandar saludos a toda nuestra gente que nos escucha, nos saluda y nos envía mensajes a través de Twitter y Facebook. Ahorita voy a hablar más de Facebook, pero antes quiero repetir o recordarles que el libro de la semana, aquí en News at Ten, será para nuestra audiencia joven y joven de corazón, el libro intitulado Piense y Hágase Rico. Esto me lo recomendó precisamente Roberto Arguello, el libro Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill, fue escrito en 1937 por sugerencia de Andrew Carnegie, y yo tenía apuntadas aquí dos páginas que me han llamado la atención en ese libro, y a ver si las encuentro, no era página, así, la página 33, porque ahí habla sobre las leyes, las leyes que conducen a la fortuna, la página número 50, muy interesante, si estoy muy concentrado, porque este es un libro, no sé si lo mencionó Roberto, es el tipo de libro que usted lo lee todo completamente, y luego regresa a revisar esos capítulos para más o menos, este, que absorberlos un poco más y gozar, un buen libro. Entonces, piense y hágase rico, de Napoleón Hill lo puede encontrar, es gratuito, en la internet, porque ese es el propósito de este libro, de enseñar a la gente cómo pensar por sí mismos, no deje que otros influyan en sus decisiones. A veces, muy bien intencionadas las personas o familiares nos dicen, no, eso no se puede hacer, no, ese programa de radio nadie lo va a escuchar, no, en una computadora no puedes hacer ese tipo de programas. Entonces, por esas recomendaciones, muy bien intencionadas, como dije, pero no hay que hacerles caso, y este libro te enseña quiénes son esas personas. Bueno. Eso, eso, eso que estabas hablando en la página 33, cuando cuando la niña, pues, exige los 50 centavos al tío, ¿no? Al tío de este señor, y él no podía creer con qué fuerza esta niña exigió los 50 centavos. Una negrita, una. Sí, así es. Y acuérdate. Y en aquellos tiempos, ¿no? Sí, en aquellos tiempos, en 1900, bueno, es más, las personas de color serio sufrían una discriminación, todavía lo sufren, pero en aquellos años, por ejemplo, 37, pero él estaba hablando de algo años atrás, porque el 37 fue que escribió el libro, pero pero cuando él describe eso, se quedó atónito, ¿por qué? Porque la niña, que ante el tamaño del tío, que estaban acostumbrados a decirle a la gente de color serio, no, no, salgase inmediatamente, y se salían, pero lleno de temor, esta niña se le paró y consiguió los 50 centavos. Y él lo usa eso como un ejemplo cuando uno está determinado, por ejemplo, cuando tú estabas determinado a aprender a tocar instrumentos musicales, te lo propusiste y no hubo nada en esta tierra que te detuviera. Lo mismo pasó conmigo cuando yo dije, yo voy a ser comunicador de alguna manera u otra. Oh, no, you're not Mexican. Oh, sorry. Solo los mexicanos pueden ser locutores. Óyeme, entonces, sí, hay que recomendar este libro, entonces, es gratis, yo ya lo descargué de la internet en formato de PDF, que es muy fácil de leer. Bueno, seguimos. Ya tenemos confirmada, Roberto, la entrevista, una entrevista que tendremos con Chava Ledesma, ya la anuncié, pero ya me confirmó y está dispuesto para el lunes 27 de agosto a las 10 de la noche. Va a ser una noche, pues me imagino romántica, porque Chava Ledesma es muy conocido en el área de Los Ángeles, pero también a nivel nacional aquí en Estados Unidos. Estuvo como director de orquesta y como cantante por 18 años en el millón dólar. Imagínese las historias que nos puede contar, así que vamos a dar la bienvenida el lunes al buen compañero Chava Ledesma, cantante, compositor, este, lo vimos, lo vemos muy seguido en YouTube, muy activo, muy romántico con su guitarra y con su voz. Y a propósito de él, es el muy conocido también Mike Rojas, hoy estoy platicando con él vía telefónica, con Mike Rojas, él es baterista, timbalero, timbalero y un innovador de la música, porque me estaba diciendo que él fue el inventor de de combinar el vallenato, el ritmo vallenato, con la salsa, y también yo lo recuerdo como presentador y productor de programas de televisión en Los Ángeles. Pero ya estaremos anunciando su presentación aquí en Blog Talk Radio, así que Chava Ledesma el lunes y Mike Rojas estamos confirmándolo para el viernes, así que acompáñenos esos días. Entramos a las noticias, Roberto. Perfectamente, Occupy Los Ángeles, o sea, aquella agrupación de personas que están buscando cómo causar alguna sensación, una declaración a la sociedad, por lo que sea, le ha costado a la ciudad de Los Ángeles, 4.3 millones, y sigue aumentando todavía. ¿Te acuerdas cuando se vinieron aquí a buscar cómo protestar en frente del City Hall? Y en aquel entonces, nuestro queridísimo amigo, el mayor, Villarraigosa, que la de mayor no tiene nada, el condenado este, este es por ponerse blandito, le dijo, sí, no, no, quédense ustedes ahí, y estos, estos individuos hicieron un daño increíble a todo lo que es alrededor de, 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 del palacio municipal, y claro, cuesta. También la policía tuvo que pagársele tiempo de extra, porque no, no, no eran turnos nada más de ocho horas, porque el cuerpo de policía tenía que desprender a ciertos elementos para que dejaran de patrullar, para que pudieran ellos concentrarse en vigilar que no hicieran daños, que no trataran de entrar al, al edificio, y que causaran un, pues, disturbio mayor, pero eso le está costando a la ciudad de Los Ángeles, y es curioso, Eduardo, cuando nosotros decimos, le está costando la ciudad de Los Ángeles, realmente, si pudiéramos, si nos ponemos las pilas, nos está costando a nosotros, y a menos de que tú seas simpatizante de una organización como esa de Occupy Los Ángeles, deberías de estar pegando gritos, porque de tu bolsillo van a salir esos cuatro millones trescientos mil dólares, y más posiblemente, pero no, es que no, la ciudad lo puede pagar, no, no, es que la ciudad deriva sus, y sus entradas basadas en lo que tú le pagas, a través de las infracciones que te da la policía, a través de las multas que van a los negocios cuando ven un, yo no sabía esto, pero, si tú tienes un negocio que tiene una vidriera que da hacia la calle, solo puedes tener diez por ciento de ese vidrio, con letreros, o con algún tipo de anuncio, un pancarta en el vidrio, ¿tú sabías eso? No, no sabía. Sí, y si te llega el inspector, te da una multa, la primera creo que es de cincuenta, y si no acudes bien, te da una de quinientos. Están hambrientos los de la ciudad de Los Ángeles para ponerte cualquier tipo de infracción, y no están perdonando, no están perdonando, están buscando dinero porque no tienen, y obviamente eso se debe a que hemos estado a través de los años eligiendo a individuos que son ineptos, personas que como ven el dinero que estaba entrando como tanque de gasolina, simplemente gastaban lo que no era de ellos, es muy fácil gastar dinero ajeno, y eso fue lo que empezaron a hacer, y hoy estamos hasta la cornía, creo que son veinticinco mil millones en rojo. Así que, ja, 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 ja. Vámonos entonces, por un ratito, vámonos un ratito a Arizona, ahí, hoy presentaron los argumentos federales para frenar la polémica ley SB 1070, no tuve tiempo de confirmar a ver qué dijo hoy la juez, pero hoy todo el día una coalición de organizaciones civiles presentaron sus argumentos en contra de la implementación de la sección 2B de la SB 1070, también conocida como la ley dice, enséñame tus papeles, en inglés, show me your papers. Esto fue ante la jueza federal Susan Bolton en la Corte Federal de Phoenix, a partir de ahora en cualquier momento se podría dar a conocer la decisión, dicen, pero sobre la polémica sección que obliga a los departamentos policíacos a cuestionar el estatus migratorio de personas que suspecían se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos. Así que estaba hoy por decidirse, me imagino que esta semana podría dar un fallo la jueza de esa Corte Federal de Arizona. Yo tengo, me encontré en YouTube, no te vas a, no me vas a creer, en YouTube hace ya un año o más de un año, alguien compuso una canción dedicada a la gobernadora de Arizona. Su nombre, la gobernadora de Arizona ya sabes que es Jan Brewer, ¿no? Brewer. Jan Brewer, sí, sí, Brewer. Bueno, pues allá por Sonora, en Nogales, de ahí es la persona que compuso esta canción en la frontera. Entonces, me imagino yo que ellos escuchan el nombre de ella y es Jan Brewer, 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 Brewer. Entonces hicieron una canción que se llama La Brujer, como la bruja, pero Brewer. Sí, sí, sí. Entonces, la grabó este joven que se llama, o señor que se llama Yayo de Nogales. Terry, 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 terrífica es. Bueno, le pedía, le escribía a este señor que compuso la canción, se llama Yayo de Nogales, y este, le pedí, pues le pedí permiso para tocarla toda, toqué mucho, quizás me pasé de los, no sé, tres minutos, pero le pedí la letra porque hay partes que no la entiendo, pero está dedicada a la brújer y a la, ¿cómo se llama? Al, al, al sheriff de ahí de Arpallo, pero le, le ponen, ¿cómo le ponen? Ar, 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 arpijo, no sé cómo le ponen, pero le dicen muchas cosas y hay unas malas palabras o insultos ahí, pero muy curioso, como en la música, como en los corridos antiguos, todo lo que sucedía en el mundo, lo ponen a manera de, que, de protesta, ¿no? De, de, de narración. Bueno, vamos a la política. Sí, aquí estoy, aquí estoy. No, la política, la política hoy por hoy, es curioso, ¿no? Eh, eh, alguien dijo de que, 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 que lástima, los dos partidos, lo único que se hacen es lanzarse pedradas, pero entre las pedradas, porque acaba Akins, que, que es el que insiste que va a seguir corriendo en Missouri como candidato en contra de esta, la senadora que es una señora que ha perdido popularidad enorme mientras señora es del partido demócrata, y este señor se pegó un tiro en la patita, por decirlo así, al declarar una tontería diciendo de que las mujeres, eh, aun cuando están siendo violadas, tienen algún mecanismo que podría evitar, pues, un, un embarazo. Eh, o, o nunca ha tenido sexo este tipo, o, o no saben nada de lo que es la fisionomía, o, perdón, la, la fisiología de una mujer, y este señor, pues, eh, ha rehusado de salirse de la, de la contienda, porque dice una palabra que dije, en un mal momento, en un mal día, en una mala ocasión, no constituye motivos, porque no, no, no fue una, no, es un error sano en el sentido de que no fue con malicia, y entonces, eh, sin embargo, los demócratas, empezando con la tal Boxer, la senadora Boxer, ahí, aquí en California, se montó de inmediato que esto es el ataque de los republicanos contra las mujeres, que no sé qué, que no sé cuánto, los mismos republicanos le están diciendo a Akins, oye, ¿sabes qué? Bájate del caballo. Entonces, eh, el tipo dijo que no. Entonces, el nuevo plan que están buscando hacer es, ok, no vas a bajarte, de todos modos, no te vamos a respaldar, pero ni siquiera con sándwiches. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar un candidato que entre como independiente para que le haga el contrapeso, y ese gane, porque la otra está por la vil calle, la otra está por la vil calle, van a buscar una mujer, ya tiene una mujer, la candidata más o menos alineada, y posiblemente entra eso. Por otro lado, eh, agarraron al presidente Obama en una mentira, pero abiertamente, tuvo su conferencia de prensa, y él dijo, nunca, ni yo, ni nadie, hemos dicho de que Mitt Romney ha cometido una felonía, un crimen, una, no, una, vamos, un crimen grave, la felonía aquí es una cosa grave, entonces, pero sin embargo, su representante y coordinadora de su campaña presidencial, la tienen ahí grabada, diciendo al público entero y a los de la prensa, que no sé qué, que no sé cuánto, y ahí dice, sí, efectivamente, el hombre ha cometido aparentemente algo que podría catalogarse como felonía. Entonces, el barraco Obama hubiera podido salirse, hubiera podido salirse de la piedra diciendo, ¿saben qué? A veces los representantes de uno dicen ciertas cosas que no necesariamente reflejan lo que pienso yo, y tomémoslo como tal, porque yo, pues yo no estoy de acuerdo que el hombre, pues ha cometido ninguna felonía. El hombre, pues no quiere mostrar más allá de los dos años de que requiere la ley, sus impuestos. Yo diría que si me enseña cinco años, dice, yo dejaría de estar insistiendo, daría la orden que inmediatamente cesara. Eso es un decir, porque si el hombre hace por mostrarle cinco años, cosa que legalmente no tiene que hacer, ¿qué es lo que pasaría? Encontrarían algo en sus retornos de impuestos que dirían, ah, pero mire, es que todavía sigue depositando dinero en las islas Bahamas, o sea, en bancos fuera de los Estados Unidos. Y yo te digo, yo no sé tú, Lalito, pero yo no tengo ningún problema con depositar dinero en las islas Bahamas. Los bancos en esas islas son más seguras que los bancos aquí en los Estados Unidos. Siempre y cuando pagan impuestos, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, claro, claro. No puedes, ahora se han hecho una confabulación entre bancos y banqueros que no puedes esconder como se escondía antes, pero que tú lo tengas ahí porque digamos que en un momento dado el IRS quisiera aprisionarte tus fondos para amarrarte, para decirte aquí no vas a moverte hasta que pagues tal cosa. No puede tocar tu dinero en las afueras de los Estados Unidos. Tú puedes declarar todos los impuestos, pero ellos no pueden amarrarte la cuenta bancaria en el exterior. Y eso es lo que yo, francamente, no tengo ningún problema con tener dinero en esas islas. Y si yo mañana corriera y me dirían, oye, ¿usted tiene bancos allá? Sí, ¿y qué? Es mi dinero. ¿Y qué? Es mi dinero. Es mi dinero. Yo puedo hacer lo que yo quiero con mi dinero. Pero el otro factor es de que, bien, es más, yo diría que Mitt Romney sabe perfectamente que ha regresado, ha hecho sus impuestos y va a usarlo como el que usa un as cuando está jugando póker y a última hora decir, señores, miren, todo lo que querían era atraer la atención, porque lo único que están haciendo ellos es tirando piedras, tirando piedras, para que el público vaya y cambie su punto de atención sobre lo que realmente deberían de estar poniendo atención. Tenemos más de 40 meses de no tener más que ir incrementando el desempleo. Tenemos una crisis. Desde que empezó Obama, empezó con una situación ideal. ¿Por qué? Porque por los primeros dos años tenía tanto la mayoría en el Congreso como en el Senado. Pudo haber hecho todos los cambios que hubiera querido hacer y nadie lo hubiera podido detener porque tenía mayoría en el Congreso y en el Senado. ¿Por qué se espera hasta ahora con la cosa de las personas que están indocumentadas? Si tenía todo el poder en aquel entonces. Hay muchísimas cosas que no hacen. La política es interesante, extraña, también te desilusiona, te desanima y a veces hasta te hace sospechar cualquier acto o cualquier cosa que digan. Por ejemplo, esta historia que estabas dándonos sobre este señor Akin, Todd Akin, y salió hoy que el mismo candidato, Mitt Romney, pidió que renunciara, ¿no? Entonces digo yo, ¿de cuándo acá un candidato se pone a dar órdenes o instrucciones, cuando menos que sea presidente le puede exigir, pero él es un candidato? Entonces digo yo, es política, es todo sea por llamar la atención, para distanciarse él un poco de la controversia, como diciendo, oh, yo no soy de esos, yo pienso, yo sí siento, ¿no? Entonces es pura política. Pero tú sabes el por qué es que está tan importante Missouri, porque si pierde, digamos que Akin no decide y la señora esta simplemente por inercia le gana, pues ya perdieron los republicanos la oportunidad de poder llenar un curul más en el Senado. Y eso es la pelea de a ver que ellos quieren aprovechar cada instante para poder, para poder llegarlo a cabo. Pero como dices tú, yo a veces digo yo, de todos no se hace uno. Desgraciado. A pesar de que tengo que calificar un poco esa frase. Escuché ahora una entrevista que le hicieron a Paul Ryan, el congresista de Wisconsin, que es ahora el compañero de campaña. Es una navaja el muchacho. Ese es el que debería estar corriendo para presidente en vez de Mitt Romney, porque tú le preguntas lo que sea y es honesto a la pared en frente. Se equivocó una de las presentaciones. Mitt Ryan lo presentó como el próximo presidente de los Estados Unidos. Oye, déjame ir a una breve pausa y regresamos con este mismo tema, porque yo también quería decir algo sobre Paul Ryan. Quería sacarle esos trapitos al sol, pero solo como una opinión, como mi opinión. Ok, vamos a regresar después de unos breves mensajes. Transmitiendo para el mundo entero, desde Los Ángeles, California, esta es QNN, la cadena de noticias quesada. Esta es la cadena de noticias quesada. Ya estamos de regreso. Esta es la segunda hora de News Aten, desde un lugar del sur de California, con Eduardo Quesada, y me acompaña mi confitrión especial Roberto Arguello, y veo que ya tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches, buenas noches. Soy Ruth y estoy llamando de Florida. Ah, ¿qué tal Ruthie? Yo tengo un programa en Black Talk Radio también. ¿Te llamas Syndicated News? Oh, qué bueno, pues bienvenida. No, Ruthie, Ruthie, ¿verdad? R-U-T-H-I-E. Exacto. Perfecto. ¿Y cómo está todo? ¿Cómo es tu programa? Invítanos, haz tu comercial. Adelante. Yo tengo cinco programas en mi show. Oh. Se encuentra, y pueden estar en la red, en un dominio, a solas, y también está en Black Talk Radio. Oh. Mi programa se encuentra en www.syndicatednews.net. Sí. Sí, sí, sí. Yo lo que quería ofrecer era dar un dominio por $35 anual y todo gratis. O sea, hasta renovarlo sería $35 al año y mudé mi empresa para Hong Kong. Oye, oye, Ruth. Ruth, ¿cómo puedo ayudarte? Qué bueno. Lo bonito, lo bonito, y bueno, una de las tantas cosas bonitas de Ruthie es que es completamente abierta, completamente, se nota que en sus palabras hay, primero que nada, una mujer que no le hacen la vuelta dos veces porque es una mujer de negocio, en primer lugar. Y segundo, se nota que es completamente abierta y sincera, pero más todavía porque le gusta ayudar. Y eso es lo que yo hago. Yo busco personas. personas. Wow, eso sí que es algo extraordinario. Sí, y entonces mis dominios, todavía como les dije, los 35 dólares al año, una vez al año, and everything is free, y la gente le encanta, y ese negocio va muy bien. Yo no saco dinero de ahí, así que no busquen. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, les saluda Eduardo Quesada Escandón, desde un lugar del sur de California. Estamos ya dispuestísimos, Roberto Arguello y yo, esta noche, de martes 21 de agosto del año 2012. Martes, ni te cases, ni te embarques, dice el dicho, ni de tu casa te apartes. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, mi querido Dalito, ¿cómo estás? Buenas noches, perfectamente listo, dispuesto, disponible, con muchas ganas de empezar a dar noticias. ¿Sabías tú que si tú anduvieras caminando por las calles y de repente una cámara te enfoca así, pero en forma, no intencional, sino que esté buscando entre todas las personas, y de repente la cara tuya está archivada en algún lugar. ¡Ay, ya, ya, en fin! ¿Sabes de que ya eso, ya la FBI lo tiene y lo está dando a los diferentes departamentos de policía? Entonces, puede haber una cámara, por ejemplo, en el aeropuerto, y está enfocado hacia las personas que vienen caminando en dirección a la cámara, pero la cámara está haciendo un movimiento continuamente de un lado para otro, pero cuando encaja en una cara, inmediatamente, en fracciones de segundos, hace por recopilar la información todos los... como se mire la cara, y entonces, de repente dice, ¡Ah, aquí está Eduardo Quesada Escandón! Ya no hay privacidad, ya no existe... Ya no... ¿Cómo se llama? ¿Big Brother? Sí, Big Brother, 1984. Ese es un libro que deberíamos de recomendar. No, no sé, pero es que dice muchas cosas que te asustan, te espantan, y está ocurriendo. Y también con lo de Google, el Google Maps y Google Earth, ahí han salido muchas cosas que personas les toman fotografías en la calle, porque ahora podemos ver todas las calles del mundo. Es más, yo en Google Earth, no sé si tú has tenido la oportunidad de usar este programa de Google Earth, lo tienes que descargar en tu computadora, y yo he visitado el pueblo donde nací, el barrio, ahí, porque con el mouse, con el ratón, podemos andar ahí en los viejos barrios, y a veces hay una o dos personas. Claro que a veces es antiguo, creo que se tardan dos años en ponerlo por privacidad, porque mucha gente se está quejando. Hay programas que, por ejemplo, en tu teléfono, tú me hablas a mí, digamos, y estuvieras en, qué sé yo, Cananea, y tu teléfono tiene, tiene ya metido adentro, a menos de que tú le hagas el disable, tiene inmediatamente a sabiendas dónde estás, pero dentro de qué, menos de medio metro. El GPS, el GPS. Sí, 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 tú me hablas a mí, digamos que nosotros estuviéramos buscando, y tú te has ido del barrio y no sabemos dónde estás, y me dices, no, fíjate que estoy aquí en Nueva York, y de repente hago yo por hacer el research, no, mijo, estás en Cananea, no me vengas con que en Nueva York. Y se puede, es increíble, ¿no? Me hace recordar aquella señora que murió en una montaña de Los Ángeles, creo que en Los Ángeles, el forest, ¿cómo se llama? El bosque de Los Ángeles. Se cayó a un barranco en su carro, y estaba llamando por teléfono, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, pero la batería se le acabó, y entonces es cuando dijeron, si hubiera tenido este sistema de localización, le hubieran salvado la vida, pero nunca la encontraron porque no podían, creo que hasta ahora, hasta el 911 también funciona, porque no funcionaba cuando ocurrió ese accidente. Ella pudo haber puesto 911, y la localizan, pero en ese entonces no existía esa... Entonces, a veces es bueno tener ese tipo de reconocimiento, ¿no? ¿No crees? Claro, claro, claro. Y también, si la señora hubiera tenido, todo esto si hubiera, ¿no? Hay un cargador que lo enchufas a tu teléfono, y es un disparo de carga, pero tremendo, y te lo carga, pero en cosas de segundos, toda la batería de nuevo. Y eso lo venden, pues, en lugares como Best Buy, o Circuit City, ¿no? Eso ya se aclararon en bancarrota hace rato, pero en Fry's y en Best Buy siempre los venden. Para aquellos de ustedes que están aquí en el sur de California, en particular en Los Ángeles, la construcción en la autopista 405, esta noche se cerró, y va a abrir hasta mañana a las 6 de la mañana, para aquellos de ustedes que estaban pensando viajar a visitarnos aquí en el Valle de San Fernando, viniendo, por ejemplo, de Santa Mónica, van a tener cerrado entre las calles de Montana Avenue y Moraga Drive. Esto es porque están poniendo cemento, están colocando cemento ahí, por el puente de Sunset, que van a terminar de construirlo. Ah, entonces tienen que usar la Sepúlveda, ¿no? Sí, sí, así es, la Sepúlveda. La Sepúlveda. De lo contrario, pues, se van a quedar ahí en Santa Mónica, pero su mujer no le va a creer. O que le llame a su mujer, vente, agarra un avión, te veo en el aeropuerto. Bueno, vamos a empezar, Roberto. Empezamos. Quiero mandar saludos. ¿Sí? Claro, claro. Adelante. No, 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 yo te iba a dar otro toque, pero más adelante te doy la información. Ok, ok. Entonces vamos a mandar saludos a toda nuestra gente que nos escucha, nos saluda, y nos envía mensajes a través de Twitter y Facebook. Ahorita voy a hablar más de Facebook, pero antes quiero repetir o recordarles que el libro de la semana aquí en News at 10 será para nuestra audiencia joven y joven de corazón el libro intitulado Piense y hágase rico. Esto me lo recomendó precisamente Roberto Arguello. El libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill fue escrito en 1937 por sugerencia de Andrew Carnegie y yo tenía apuntadas aquí dos páginas que me han llamado la atención en ese libro y a ver si las encuentro, no era la página, así, la página 33, porque ahí habla sobre las leyes, las leyes que conducen a la fortuna, la página número 50. Muy interesante, si estoy muy concentrado, porque este es un libro, no sé si lo mencionó Roberto, es el tipo de libro que usted lo lee todo completamente y luego regresa a revisar esos capítulos para más o menos absorberlos un poco más y gozar. Un buen libro. Entonces, piense y hágase rico de Napoleón Hill lo puede encontrar, es gratuito en la internet, porque ese es el propósito de este libro, de enseñar a la gente cómo pensar por sí mismos, no deje que otros influyan en sus decisiones. A veces, muy bien intencionadas, las personas o familiares nos dicen, no, eso no se puede hacer, no, ese programa de radio nadie lo va a escuchar, no, en una computadora no puedes hacer ese tipo de programas. Entonces, por esas recomendaciones, muy bien intencionadas, como dije, pero no hay que hacerles caso. Y este libro te enseña quiénes son esas personas. Bueno, eso que estabas hablando en la página 33, cuando la niña exige los 50 centavos al tío, ¿no? Al tío de este señor, y él no podía creer con qué fuerza esta niña exigió los 50 centavos. Una negrita. Sí, así es. Y en aquellos tiempos, ¿no? Sí, en aquellos tiempos, en 1900, bueno, es más, las personas de color serio sufrían una discriminación, todavía lo sufren, pero en aquellos años, por ejemplo, 37, pero él estaba hablando de algo años atrás, porque el 37 fue el que escribió el libro. Pero cuando él describe eso, se quedó atónito. ¿Por qué? Porque la niña, que ante el tamaño del tío, que estaban acostumbrados a decirle a la gente de color serio, no, no, salgase inmediatamente, y se salían. Pero lleno de temor, esta niña se le paró y consiguió los 50 centavos. Y él lo usa eso como un ejemplo cuando uno está determinado. Por ejemplo, cuando tú estabas determinado a aprender a tocar instrumentos musicales, te lo propusiste y no hubo nada en esta tierra que te detuviera. Lo mismo pasó conmigo cuando yo dije, yo voy a ser comunicador de alguna manera u otra. Oh, no, you're not Mexican. Oh, sorry. Solo los mexicanos pueden ser locutores. Óyeme, entonces, sí, hay que recomendar este libro, entonces, es gratis. Yo ya lo descargué de la internet en formato de PDF, que es muy fácil de leer. Bueno, seguimos. Ya tenemos confirmada, Roberto, la entrevista, una entrevista que tendremos con Chava Ledesma. Ya la anuncié, pero ya me confirmó y está dispuesto para el lunes 27 de agosto a las 10 de la noche. Va a ser una noche, pues me imagino romántica, porque Chava Ledesma es muy conocido en el área de Los Ángeles, pero también a nivel nacional aquí en Estados Unidos. Estuvo como director de orquesta y como cantante por 18 años en el Million Dollar. Imagínese las historias que nos puede contar. Así que vamos a darle la bienvenida el lunes al buen compañero Chava Ledesma, cantante, compositor, lo vemos muy seguido en YouTube, muy activo, muy romántico, con su guitarra y con su voz. Y a propósito de él, es el muy conocido también Mike Rojas. Hoy estoy platicando con él vía telefónica, con Mike Rojas. Él es baterista, timbalero, y un innovador de la música, porque me estaba diciendo que él fue el inventor de combinar el vallenato, el ritmo vallenato, con la salsa. Y también yo lo recuerdo como presentador y productor de programas de televisión en Los Ángeles. Pero ya estaremos anunciando su presentación aquí en Blog Talk Radio. Así que Chava Ledesma el lunes y Mike Rojas estamos confirmándolo para el viernes. Así que acompáñenos esos días. Entramos a las noticias, Roberto. Perfectamente Occupy Los Ángeles, o sea, aquella agrupación de personas que están buscando cómo causar alguna sensación, una declaración a la sociedad por lo que sea, le ha costado a la ciudad de Los Ángeles 4.3 millones y sigue aumentando todavía. ¿Te acuerdas cuando se vinieron aquí a buscar cómo protestar en frente del City Hall? Y en aquel entonces, nuestro queridísimo amigo, el mayor Villarraigosa, que la de mayor no tiene nada el condenado este, por ponerse blandito, le dijo, sí, no, no, quédense ustedes ahí. Y estos individuos hicieron un daño increíble a todo lo que es alrededor del Palacio Municipal y, claro, cuesta. También la policía tuvo que pagársele tiempo de extra porque no eran turnos nada más de ocho horas porque el cuerpo de policía tenía que desprender a ciertos elementos para que dejaran de patrullar, para que pudieran ellos concentrarse en vigilar, que no hicieran daños, que no trataran de entrar al edificio y que causaran un, pues, disturbio mayor. Pero eso le está costando a la ciudad de Los Ángeles. Y es curioso, Eduardo, cuando nosotros decimos, ¿le está costando la ciudad de Los Ángeles? Realmente, si nos ponemos las pilas, nos está costando a nosotros. Y a menos de que tú seas simpatizante de una organización como esa de Occupy Los Ángeles, deberías de estar pegando gritos porque de tu bolsillo van a salir esos cuatro millones trescientos mil dólares y más posiblemente. Pero no, es que no la ciudad lo puede pagar. No, no, es que la ciudad deriva sus entradas basadas en lo que tú le pagas a través de las infracciones que te da la policía, a través de las multas que van a los negocios cuando ven un... Yo no sabía esto, pero si tú tienes un negocio que tiene una vidriera que da hacia la calle, solo puedes tener 10% de ese vidrio con letreros o con algún tipo de anuncio o un pancarta en el vidrio. ¿Tú sabías eso? No, no sabía. Y si te llega el inspector, te da una multa, la primera creo que es de 50 y si no acudes bien, te da una de 500. Están hambrientos los de la ciudad de Los Ángeles para ponerte cualquier tipo de infracción y no están perdonando, no están perdonando. Están buscando dinero porque no tienen. Y obviamente eso se debe a que hemos estado a través de los años eligiendo a individuos que son ineptos, personas que como ven el dinero que estaba entrando como tanque de gasolina, simplemente gastaban lo que no era de ellos. Es muy fácil gastar dinero ajeno. Y eso fue lo que empezaron a hacer y hoy estamos hasta la cornía. Creo que son 25 mil millones en rojo. Así que... Vámonos entonces por un ratito, vámonos un ratito a Arizona. Ahí, hoy presentaron los argumentos federales para frenar la polémica ley SB 1070. No tuve tiempo de confirmar a ver qué dijo hoy la juez, pero hoy todo el día una coalición de organizaciones civiles presentaron sus argumentos en contra de la implementación de la sección 2B de la SB 1070, también conocida como la ley Enséñame tus papeles. En inglés, Show me your papers. Esto fue ante... Esto fue ante la jueza federal Susan Bolton en la Corte Federal de Phoenix. A partir de ahora, en cualquier momento, se podría dar a conocer la decisión, dicen, pero sobre la polémica sección que obliga a los departamentos policíacos a cuestionar el estatus migratorio de personas que suspechen se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos. Así que estaba hoy por decidirse, me imagino que esta semana podría dar un fallo la jueza de esa Corte Federal de Arizona. Yo tengo... Me encontré en YouTube, no me vas a creer, en YouTube hace ya un año o más de un año, alguien compuso una canción dedicada a la gobernadora de Arizona. Su nombre, la gobernadora de Arizona, ya sabes que es Jan Brewer, ¿no? Brewer. Jan Brewer, sí, sí, Brewer. Bueno, pues allá por Sonora, en Nogales, de ahí es la persona que compuso esta canción en la frontera. Entonces, me imagino yo que ellos escuchan el nombre de ella y es Jan Brewer, 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 Brewer. Entonces, hicieron una canción que se llama La Brujer, como la bruja, pero Brujer. Sí, sí, sí. Entonces, la grabó este joven que se llama, o señor, que se llama Yayo de Nogales. Terry, 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 terrífica es. Bueno, le pedí a, le escribí a este señor que compuso la canción, se llama Yayo de Nogales, y este, le pedí, pues le pedí permiso para tocarla toda, toqué mucho, quizás me pasé de los, no sé, tres minutos, pero le pedí la letra porque hay partes que no la entiendo, pero está dedicada a la Brujer, y a la, ¿cómo se llama? Al sheriff de ahí de Arpayo, pero le ponen, ¿cómo le ponen? Artijo, no sé cómo le ponen, pero le dicen muchas cosas y hay unas malas palabras o insultos ahí, pero muy curioso cómo en la música, como en los corridos antiguos, todo lo que sucedía en el mundo lo ponen a manera de protesta, ¿no? De narración. Bueno, vamos a la política. Sí, aquí estoy, aquí estoy. No, la política, la política hoy por hoy, es curioso, ¿no? Alguien dijo de que, 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 que lástima, los dos partidos, lo único que se hacen es lanzarse pedradas, pero entre las pedradas, porque acaba Atkins, que, que es el que insiste que va a seguir corriendo en Missouri, como candidato en contra de esta, la senadora, que es una señora que ha perdido popularidad enorme mientras señora es del Partido Demócrata, y este señor se pegó un tiro en la patita, por decirlo así, al declarar una tontería diciendo de que las mujeres, aun cuando están siendo violadas, tienen algún mecanismo que podría evitar, pues un embarazo, o nunca ha tenido sexo este tipo, o no saben nada de lo que es la fisiología de una mujer, y este señor, pues, ha rehusado de salirse de la contienda, porque dice, una palabra que dije en un mal momento, en un mal día, en una mala ocasión, no constituye motivos, porque no, no fue una, no, es un error sano en el sentido de que no fue con malicia, y entonces, sin embargo, los demócratas, empezando con la tal Boxer, la senadora Boxer, ahí aquí en California, se montó de inmediato que esto es el ataque de los republicanos contra las mujeres, que no sé qué, que no sé cuánto, los mismos republicanos le están diciendo a Ackens, oye, ¿sabes qué? Bájate del caballo. Entonces, el tipo dijo que no, entonces, el nuevo plan que están buscando hacer es, ok, no vas a bajarte, de todos modos, no te vamos a respaldar, pero ni siquiera con sándwiches. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar un candidato que entre como independiente para que le haga el contrapeso, y ese gane, porque la otra está por la vil calle, la otra está por la vil calle, van a buscar una mujer, ya tiene una mujer, la candidata más o menos alineada, y posiblemente entra eso. Por otro lado, agarraron al presidente Obama en una mentira, pero abiertamente tuvo su conferencia de prensa y él dijo, nunca, ni yo, ni nadie, hemos dicho de que Mitt Romney ha cometido una felonía, un crimen, un crimen grave, la felonía aquí es una cosa grave, entonces, pero sin embargo, su representante y coordinadora de su campaña presidencial la tienen ahí grabada diciendo al público entero y a los de la prensa que no sé qué, que no sé cuánto, y ahí dice, sí, efectivamente, el hombre ha cometido aparentemente algo que podría catalogarse como felonía. entonces, el barraco hubiera podido salirse de la pie diciendo, ¿saben qué? A veces los representantes de uno dicen ciertas cosas que no necesariamente reflejan lo que pienso yo, y tomémoslo como tal, porque yo, pues yo no estoy de acuerdo que el hombre pues ha cometido ninguna felonía, el hombre pues no quiere mostrar más allá de los dos años que requiere la ley sus impuestos, yo diría que si me enseña cinco años, dice, yo dejaría de estar insistiendo, daría la orden que inmediatamente cesara, eso es un decir, porque si el hombre hace por mostrarle cinco años cosa que legalmente no tiene que hacer, ¿qué es lo que pasaría? Encontrarían algo en sus retornos de impuestos que dirían, ah, pero mire, es que todavía sigue depositando dinero en las Islas Bahamas, o sea, en bancos fuera de los Estados Unidos, y yo te digo, yo no sé tú, Lalito, pero yo no tengo ningún problema con depositar dinero en las Islas Bahamas, los bancos en esas islas son más seguras que los bancos aquí en los Estados Unidos. Siempre y cuando pagan impuestos, ¿no? Sí, claro, en Estados Unidos. Claro, 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 no puedes, ahora se han hecho una confabulación entre bancos y banqueros que no puedes esconder como se escondía antes, pero que tú lo tengas ahí porque digamos que en un momento dado el IRS quisiera aprisionarte tus fondos para amarrarte, para decirte aquí no vas a moverte hasta que pagues tal cosa, no puede tocar tu dinero en las afueras de los Estados Unidos. Tú puedes declarar todos los impuestos, pero ellos no pueden amarrarte la cuenta bancaria en el exterior. Y eso es lo que yo, francamente, no tengo ningún problema con tener dinero en esas islas. Y si yo mañana corriera y me dirían, oye, si usted tiene bancos allá, sí, ¿y qué? Es mi dinero. ¿Y qué? Es mi dinero. Es mi dinero, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi dinero. Pero el otro factor es de que, bien, es más, yo diría que Mitt Romney sabe perfectamente que ha regresado, ha hecho sus impuestos y va a usarlo como el que usa un as cuando está jugando póker y a última hora le va a decir, señores, miren, todo lo que querían era atraer la atención porque lo único que están haciendo ellos es tirando piedras, tirando piedras para que el público vaya y cambie su punto de atención sobre lo que realmente deberían de estar poniendo atención. Tenemos más de 40 meses de no tener más que ir incrementando el desempleo. Tenemos una crisis desde que empezó Obama, empezó con una situación ideal. ¿Por qué? Porque por los primeros dos años tenía tanto la mayoría en el Congreso como en el Senado. Pudo haber hecho todos los cambios que hubiera querido hacer y nadie lo hubiera podido detener porque tenía mayoría en el Congreso y en el Senado. ¿Por qué se espera hasta ahora con la cosa de las personas que están indocumentadas? Si tenía todo el poder en aquel entonces. Hay muchísimas cosas que no va. La política es interesante, extraña, también te desilusiona, te desanima y a veces hasta te hace sospechar cualquier acto o cualquier cosa que digan. Por ejemplo, esta historia que estabas dándonos sobre este señor Akin, Todd Akin, y salió hoy que el mismo candidato Mitt Romney pidió que renunciara, entonces digo yo de cuando acá un candidato se pone a dar órdenes o instrucciones cuando menos que sea presidente le puede exigir pero él es un candidato entonces digo yo es política es todo sea por llamar la atención para distanciarse él un poco de la controversia como diciendo oh, yo no soy de esos yo pienso yo sí siento entonces es pura política pero tú sabes el por qué es que está tan importante Missouri porque si pierde digamos que Akin no decide y la señora esta simplemente por por inercia le gana pues ya perdieron los republicanos la oportunidad de poder llenar un curul más en el Senado y eso es la pelea de a ver que ellos quieren aprovechar cada instante para poder para poder llegarlo a cabo pero como dices tú yo a veces digo yo de todos no se hace uno desgraciado a pesar de que tengo que calificar un poco esa frase escuché ahora una entrevista que le hicieron a Paul Ryan el congresista de Wisconsin que ahora el compañero de campaña es es una navaja el muchacho ese es el que debería estar corriendo para presidente en vez de Mitt Ryan porque tú le preguntas lo que sea y es honesto a la pared de enfrente se equivocó una de las presentaciones Mitt Ryan lo presentó como el próximo presidente de los Estados Unidos oye déjame ir a una breve pausa y regresamos con este mismo tema porque yo también quería decir algo sobre Paul Ryan quería sacarle esos trapitos al sol pero solo como una opinión como mi opinión ok vamos a regresar después de unos breves mensajes transmitiendo para el mundo entero desde Los Ángeles California esta es QNN la cadena de noticias que sale esta es la cadena de noticias que sale ya estamos de regreso esta es la segunda hora de News at 10 desde un lugar del sur de California con Eduardo Quesada y me acompaña mi confitrión especial Roberto Arguello y veo que ya tenemos una llamada telefónica vamos a ver de quien se trata buenas noches buenas noches soy Ruthie estoy llamando de Florida ah que tal Ruthie yo tengo un programa en Black Talk Radio también te llamas Syndicated News oh que bueno pues bienvenida no Ruthie Ruthie verdad R-U-T-H-I-E exacto perfecto y como esta todo como es tu programa invitanos haz tu comercial adelante yo tengo 5 programas en mi show oh se encuentra y pueden estar en la red en un dominio si es a solas y tambien esta en Black Talk Radio mi programa se encuentra en www syndicatednews.net oh si yo lo que quería ofrecer era dar un dominio por 35 dólares anual y todo gratis o sea hasta renovarlo sería 35 dólares al año y mudé mi empresa para Hong Kong oye Ruth Ruth how may I help you que bueno lo bonito lo bonito y bueno una de las tantas cosas bonitas de Ruth y es que es completamente abierta completamente se nota que en sus palabras hay primero antes que nada una mujer que no le hacen la vuelta dos veces porque es una mujer de negocio en primer lugar y segundo se nota que es completamente abierta y sincera pero más todavía porque le gusta ayudar y eso es lo que yo hago yo busco personas wow eso sí que es algo extraordinario sí y entonces mis dominios todavía como les dije los 35 dólares al año una vez al año and everything is free y la gente le encanta y ese negocio va muy bien yo no saco dinero de ahí así que no busquen no saco dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!